Doña persigue las sombras, Doña no sabe qué son Serán las ramas de un viejo sauce o una paloma azul Doña lo intenta y lo intenta, pero no puede atrapar Ni a los gorriones, ni a los aviones que vuelan su jardín Si las atrapó algún día, pensaba Doña una vez Las voy a convertir en pez, las voy a convertir en tren Pero los días nublados, todo se piñe de gris Se queda sola, duerme en su cucha, no tiene a quién correr Esos son días tranquilos, que sirven para soñar En las mañanas que son soleadas, todo fue a descubrir Doña persigue las sombras, Doña persigue las sombras ¡Gracias! 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 Aplausos